Voy a dejar acá un ratito mientras... Claudia Aldana, por favor, desarrolla y exagera todo lo que pueda. ¿Qué pasa con el hijo favorito? Acaba de decir que tienes una hija favorita. Tienes dos hijas, Claudia. Tengo dos hijas. Y te atreves a confesar que tienes una favorita. Yo creo que es súper evidente. Es mi favoritismo. Me da tan poco vergüenza porque pones tú tu revista en mi Instagram y hay ochenta... Ay, guachita linda, espérense. ¿Qué pasó? No me están escuchando. Estás escuchando el micrófono. Un momentito. Un segundo. Calma, pueblo. Mi Instagram, ponte tú que hay ochenta fotos en total y hay setenta de una hija y de repente así como un plato con mía y pasando por detrás la otra hija. Y la otra así. Claro, así como y un fugitivo entre medio y es mi otra hija. Igual yo trato, yo trabajo conmigo misma, me digo misma, tratemos de equilibrar las cosas con la niñita. Te habla de izquierda. Claro, Claudita, vamos, que se puede. Pero yo creo que es evidente que uno siempre va a tener mejor relación con un hijo que con otro por una cosa de cercanía. Y la mayor, mía, es muy parecida a mí. Entonces, digo, está que sorpresa cuando la veo de repente. Como que te genera un auto-rechazo con este juego. Me veo a mí misma, me veo a mí misma todo el rato. Entonces digo, ahora entiendo, porque nadie me quiere. Cuando se pone así como... Pero ya va. Es distinto tener más afinidad por un tema de carácter como alguno de los hijos. Y otra cosa es que sea tu favorito, que lo atiendas más, que le prepare su comida favorita al otro. Ay, ya, ándate tú solo, báñate solo. No te molestes. Mamá, me muere la patita. Es que sabes qué me pasa con ella. Tómate un paracetamol, ya te acostaste. Me pasa con la mayor, todo el mundo lo encuentra igual al papá. Nunca nadie me ha dicho que se parece a mí. Y yo lo encuentro súper pareciente. ¿Físicamente o personalidad? Físicamente, porque personalidad somos exactamente lo mismo. De hecho, va a entrar al panel como en dos semanas más. De hecho, Tare o sea mejor que tú, ¿ah? Ella me reemplaza. Ella me reemplaza. Entonces, digo, estoy criando a una escritora. ¿Y la chica cómo es? ¿Qué personalidad tiene? Ay, las más chicas tan ricas. ¿Tú lo que puedes decir? Ay, pero ¿por qué? Lo que pasa es que, mira, la más chica mía, la Fátima, que tú estás mirando tu collar porque tiene puras manitas de Fátima y me encantó. Ah. Y la Fátima... ¿Qué lo hace mi hermana? ¿En serio? ¿Lo hace tu hermana? Ya vamos a hablar después del dato entonces. Y la Fátima, la más chica mía, tiene síndrome de Down. Pero no por eso es mi favorita. Lo que pasa es que tenemos como Bluetooth. Es la única persona en el mundo con la que yo la miro y nos miraba y ha sido... Y ahí... Buena la talla y no hay nada. O sea, no hay que explicar. No hubo tallas. Nada. Sino que todo fluye. Y aparte que, mira, a mí me pasa que yo soy súper mala para los abrazos y los besos. Como que no me gusta el toqueteo. Porque masculino sí, pero en general así como social uno no tiene ahí. Pero ella es muy besucona y me enseñó en el fondo a recibir cariño y a ser besucona. Y con ella me revuelco por el piso. Y es como mi amante en el fondo. ¿Qué pasa cuando tú te estás revolcando en el piso con Fátima? ¿Qué pasa cuando tú te ves de arriba? Es que es como mi amante, ¿cachai? Tengo tiempo con las dos y cuando nos está mirando la otra... ¡Ah! ¡Bum! Y ahí me vuelvo tipo... Y se cambia ropa y todo. A su escona, con un olor extraño a lo que estaba con tu hermana. Pero ella, ¿cachai? Cuando dices, mamá, ¿yo soy tu hija favorita? Hoy día la mayor me dijo, ¿por qué siempre tiene la razón la Fátima? No, yo le dije, no siempre, no siempre. Casi era el auto así, ¡ay! ¡Qué bueno que ha hablado de este tema hoy día! Oye, y sí, porque esto generó mucha polémica. Una bloguera americana una vez puso sí. Yo con mi hijo tanto, tengo más afinidad que con el otro. ¿Por qué? Porque es una cosa de caracteres también. Por supuesto. Todos los niños no son iguales. No sé, en el caso tuyo, Joyce, ¿tú tienes un hijo o hija favorita? Yo creo que un poco depende, como uno ve a los hijos, quizás uno le pone un poco más de atención a quien te necesita más. Exacto. En definitiva, yo no puedo decir que tengo un hijo preferido. La verdad es que no. Pero no puede decirlo, no puede decirlo, pero lo tienes. No, no, no. Pero lo que pasa es que yo tengo una niñita de 8 y dos bebés de 3 y 2, que son hombrecitos. Entonces, obviamente, con la niña comparto cosas de niña, con mujeres y cosas. Pero a los otros también les tengo que dedicar más tiempo porque me necesitan más. Y también, por ejemplo, a mí me pasa y la frecuencia me dice, ¿por qué siempre hay que darle la razón al Benji? Claro, donde es más chico, uno tiende como a, hija, tú eres más grande, tú. No tiene tantas razones, pues es más chico. Claro, claro. O sea, su favorito es Benji. Obvio. La traducción simultánea. Traducción simultánea. Yo creo que lo peor de todo es cuando tu mamá te dice que no eres la favorita. Oye, sí, mi mamá te dice que no. ¿Tú eres la favorita de tu casa? ¿Tienes hermana? Sí. El resto, ¿cachai? Que mi mamá soñaba así, estar como con plumas, que me había gustado. Y como cuando yo aislaba, ya estaba así, teniendo anestesia. Claro, pues, como tú estás haciendo esto, mi mamá, todo tú. Eres la favorita. Claro. ¿Sabes quién se da cuenta de quién es el favorito? El resto. O sea, yo me estoy dando cuenta en este momento que yo jamás fui la favorita. Nosotros con mi hermano peleábamos, así como, todo porque tú eres el favorito somos tres, yo soy la del medio. La típica del medio que no la pescan y todo. Entonces, ay, si tú eres el favorito, no, tú eres el favorito. Mi mamá decía, ay, que tanto hablan, si todos saben que el favorito es el mayor. Y más encima ponía más carbón al huevo. Claro, entonces de repente igual la honestidad brutal, yo soy una gran fan de la honestidad brutal de mi madre, porque en el fondo zanjaba todo. Y a Jerez te quedaba bien claro. Sí, cada día me parezco más a ella, gracias a Dios. Fíjate, yo no sé si soy la favorita de mi mamá, pero sí era la favorita de la abuela. Y era evidente, era como el resto de los nietos y yo aquí como a su derecha. Como música celestial, así. El resto de los nietos así vestidos con hoyos, así con hambre, así convulsionando. Y ya ni, no, que yo los quito así. Claro, bien alimentada con un ice cream, con un cupcake. Es muy entretenido ser la nieta favorita. ¿Qué te diré? Muy buena experiencia. Me regalo Navidad. Yo me picaba porque yo era cero favorita de mi papá un poco. Y ahí uno empieza a ser de cero para llamar la atención. Yo creo que ese es el problema. Cuando uno se da cuenta que no es la favorita, como en mi caso, empieza a tirar bengalas para llamar la atención. Y ahí empiezan los problemas. Pueblos de artificios. ¿O no? Y lo estás viviendo entonces con tu hija, ¿o no? La mayor que sabe que no es la favorita de tu corazón. Me siento tan en el psicólogo, así como que me va a acostar a rir a la venta en cualquier momento. Pasen el cherry al cuerpo. Pásenme el clonazepán o algo. Es verdad eso. Uno se pone más pintamón y cuando cacha que no se me ocurre. Si no eres el favorito, algo hay que hacer. Mi hija mayor es súper histriónica, la que se parece mucho a mí. Pero ella se parece a mí a los 20. Yo como a los 5 ya repaba. Ella a los 4 ya el otro día me preguntó por una ley de bachelet. ¿Qué? Así que... ¿La reforma tributaria? ¿Qué estamos hablando? Pregúntale a un periodista. Oh, somos periodistas. Entonces... ¿Pregúntale a los resos? Claro, anda a googlearlo. Claro. O sea, es que la más chica es muy... La mayor es muy pintamón, ¿no? Porque tiene esta hermana chica que donde entra todo el mundo dice... Oh, chita. Entonces ella llega al lado así como haciendo la rueda y todo. Y es muy... Es muy buena para actuar. Cuando tú ayer en el colegio hubo como una situación porque ella estaba jugando con una amiga a que era la guagua y empezó a llorar. Y yo lo hizo tan bien, es tan intensa ella, es tan de método. Es tan buen actriz. Claro, que la llevaron a la enfermería. Porque en la enfermería se empezó a reír. Entonces en la tarde así como... Oye, Claudia, hay que hablar con tu hija, los límites de la realidad, con el juego. Claro, Shakespeare. Ah, bueno. Que ella es muy intensa, dije yo. Como su mamita, intensa. Tiene nada que hacer. Pero que loco, claro. Efectivamente, las hijas no favoritas, no favoritos, se dedican a llamar más la atención y muchas veces transforman en... En estos monstruos. No, 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 no. Sí, un poco problema. Un poco más terrible. Un poco problema. Es difícil elegir porque en general las mamás dicen, no, yo cómo voy a tener un buen favorito. Es más, yo de repente me he puesto a pensar, si yo tuviera otro hijo, ¿cómo repartiría el amor? Le diría, váñate. Sí. ¿Cómo repartiría el amor? Yo siento que no podría querer atar ahí en tanto tiempo. Yo conozco muchas mamás que dicen eso, como que no quiero tener... O papás, perdón, he escuchado más papás que dicen que no quieren tener otro hijo porque no saben si van a tener suficiente cariño para entregarle, claro, a ese nuevo hijo porque ya el que tienen, así como que lo aman demasiado. Mira, la mayor mía tuvo apenas nueve meses de reinado porque yo a los nueve meses me tomé un pizco de agua con mi marido y que embarazada. Entonces en esos nueve meses fueron de pasión y locura y agotamiento a todo mi amigo en Facebook así porque hoy miró hacia el lado no hacía nada del otro mundo, era un bultito nomás. Y después cuando ya supimos que ya venía una hermana y todo, la llevaba al psicólogo como al año y medio, en el psicólogo la guagua y sí, pues a mi hija mayor la llevaba al psicólogo al año y medio para prepararla, para el tema de los celos y todo. ¿En serio? Sí, el psicólogo nos dio remedios a mi marido y a mí. Pero sí, un psicólogo infantil, ¿pues está para eso? ¿Qué loco eso? Al año y medio. Pero para prepararla porque venía una hermana. Es cuando venían que preparar los dedos. Sí, eso fue lo que nos dijo. ¿Cuánta plata tú no se ahorra o si no se preguntaba? ¿A ti te llevaron al psicólogo cuando venía tu hermano menor? Me dirían haber llevado. ¿En serio? ¿Sufriste? Sí, porque yo tengo siete años de diferencia con el menor y escribí una carta diciendo que lo quería asesinar. Se la mandé a mi abuela. ¿Y cuántas albóadas? Y ahí no acaban de dejarlo sola con él. Oye, ahora sí pasen el diván, porque esto es en serio. Oye, ¿sabes qué? Claudia necesita ayuda ahora. Vamos, Claudia, a preguntar a la calle ¿Eso misma? Ah, y eso me gusta. Me gusta eso, ya. Vamos a ver lo que opinan justamente con este tema que es pelea. Todos los papás dicen que no, pero yo pienso que sí. Porque se notan las diferencias que hacen entre los hijos. No, porque bueno, yo con las niñas soy súper... Fui desde que las tuve a las tres, siempre fui cariñosa con ellas y... O sea, no, preferencia no, porque son hijos. Uno los quiere a todos por igual, por favor. Por favorito no. Pero, ¿y por qué se llaman? Eh, no, pensamos iguales. No porque tenemos una buena comunicación. Yo con mis tres hijas no tengo prioridad. Hay casos que sean. Pero no el mío. ¿Un hijo favorito? No. Quizás uno que necesite más cuidado, quizás, sí. Sí, que sea el más débil, el más enfermizo. Pero un favorito, no sé, no creo. Yo, sí, yo, la hija mayor, sí, de mi papá, sí. ¿Y por qué cree que usted que era la favorita? No sé, la primera mujer. Mi papá le encantan las mujeres, entonces yo creo que sí. Por ese lado. Es que no sé, va a depender de las circunstancias, de cómo lo concibió, cómo lo pensó quizás un embarazo planeado, puede uno ser no planeado. Tantas circunstancias que pueden envolver a ti. ¡Hijos favoritos! Para las mamás que tenemos poco tiempo, echarse la crema en el baño. Les entregan más atención, los cuidas más por sobre el otro. ¿Cuál crees tú que son las ventajas o desventajas de eso? Mira, a mí mis amigas me agarran a cachetar. ¿Por qué? Porque cada vez que nos juntábamos a tomar café, evidentemente. Obvio, que sin malicia. Obvio. Un cafecito así como color limón con espuma arriba. No sé por qué, le sale siempre eso. Siempre sale una espuma y un poquitito de angostura. Y nos ponemos buenas para conversar así, porque nos caemos, no sé. Ahí dices la verdad. Ahí dices la verdad. Y ahí reconoces que tu hija es tu hija. Debes ser el local con esas luces arriba y todo negro, que el café es muy raro. Sí, con un poco de manía. Bueno, no entiendo. Bueno, la verdad es que cuando nos juntamos, yo siempre digo, ¿cómo estás? Ay, pero espérate, es que mira lo que hizo la Fatimita. La Fatimita. Entonces, ya, empezar con la Fatimita. Entonces, me dicen, oye, pero igual has que un tiempo para tu otra hija. Y yo trato, trato, como que de repente me baja la culpa, muy de vez en cuando. Entonces, Pero si me pasa rápido, dice Claudio. Súper rápido, se me quita. Pero es un día, que es un día hincha total de Fatima. Converso conmigo todo el día, entonces ahí me nivelo. Y le digo de repente a la Lourdes, ya, vamos a salir a las dos soles, vamos a hacer algo de mujer, porque ella me encima así ya rosado. Ah, violeta y todo. Claro, entonces, vamos a, ¿qué quieres hacer? Me quiero hacer las manos. Cuatro años. Ya bueno. Vamos a que te hagan las manos. Y ahí conversamos, pero me doy cuenta que le cuenta muchas más cosas a su papá. Mira. ¿Y él tiene hija favorita? Él me pega el codazo todo el día. Ya, pero aquí está la Lourdes. Y yo sí, ¡eh, que está la Lourdes! Pero mira, pero mira, pero mira. Por esta misma situación, es buena esa pregunta, por esta misma situación, donde ve más desprotegida a Lourdes, ¿no será él? Es que ¿a dónde está en este momento? Es la favorita. Es mi favorita. Pero me dice que no tiene favorita, pero siempre está ahí como la Lourdes. ¿Tú crees que me miente? ¿Me pone el gorro? Te monté. Es una psicópata. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué bueno es esto? Qué bueno si se nivelan las fuerzas. Oye, lo malo es que uno se pone poco, lo que te pasa a ti, es que te ponís poco objetivo. Es como lo que decís tú, miró para arriba y dijo esto. Y todos los niños se hacen eso. O sea, no es nada. Vamos al mundo. Pero demasiado, ¿no? Yo soy socha con los tres. También muestro las fotos y como que me doy cuenta y digo, no, pero, ay, mira, aquí están mis tres. Estoy lateando. Y yo, como que digo, no, siempre lo mismo. Siempre con Paula terminamos con el celular mostrándole a todos los niños. Yo de los tres soy socha. ¿Y tu marido tiene alguno favorito? De repente uno de los niños por aquello del fútbol. Sí. Lo que pasa, bueno, a ver, Florencia es hija de una relación anterior, pero ella dice que tiene dos papás. Así que ella tiene su hija también. O sea, ya llevamos casi seis años. La conoce cuando tenía tres años. Entonces, pues siempre su regalona también. Y la Flo como tiene igual la experiencia, harta diferencia con su hermano. Nunca yo la he visto en esa necesidad de buscar más atención. ¿Y ella le dice papá? Sí. Le dice papi Paulo a Paulo y papá Felipe a su papá. Y estos son amigos. Para mi cumpleaños estuvieron los dos. Sí. ¿Qué evolucionados? Él vive en Estados Unidos. No sé, pues una vez Felipe se quedó y nosotros salimos y él llega a la casa y él nos abrió la puerta. Y Paulo, ¡ah, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! De hecho, nosotros vamos a... Pero tu esposo favorito es Paulo. Estamos hablando de Pablo. Hablemos de los favoritos. Mi único marido es Paulo. Muy bien. Así que... Pero, no sé, entonces, Paulo, yo siento que donde fue el niñito por el fútbol y Benjamín y Paulito, pero siempre también y es muy raro, tira siempre palacio. Entonces, como que... ¡Ah, no, mira! Porque están inseguilitas. Dicen un poco esto, ¿ah? que los padres son hinchas de sus hijas y las madres de sus hijos. Pero yo soné porque tengo dos niñitas. Yo quería el niñito varón. uno tiene muy desarrollo al lado masculino, Claudia. Ya, porque tiene que hacer las tareas con mi hijita. No, no estoy en edad. ¿Estás cosada? ¿Cómo que no? Estoy en edad. Oye, está llamando tu hija, yo creo, ¿ah? Justamente me está llamando desde colegio. Desde colegio. Cuando las cosas son verdad, pasa el burro por la puerta, dicen que me fuego. Bueno, pero puse en el colegio. Lo importante, igual hay gente que encuentra que esta declaración de principio de decir o de que excesiva honestidad de decir que tiene un hijo favorito es súper malo y tóxico y negativo para el hijo que no le llega el título del máster. Pero es que yo no les digo a las dos, tú eres mi favorita, tú ganóte la pieza. No, sino que es una cosa que uno siente y que puede decir abiertamente ahora en tele porque las dos están en el colegio en este minuto. Claro. Supongo que nadie va a guardar esto grabado y se los va a mostrar después para todos. Nadie va a ser un maldito insecto que va a ser eso. Bueno, pero de alguna manera también tú tienes un argumento, no es... Claro, lo va a googlear. El día de mañana. No es una cosa antojadiza, tiene que ver también con proteger al más débil, supuestamente. Es que claro, como nadie esperaba nada de la Fátima y yo espero todo de ella, quizás por eso me siento más ligada. Pero aparte que el cuento que nos parece muy físicamente es divertida, tiene toda la onda conmigo y aparte que es pelusa. Me encanta que sea pelusa. Oye, nos dice Ornella Torky. Es verdad. Ornella piensa que eso del hijo favorito es un mito, que uno ama a todos por igual y el mayor siempre marca por ser el primero, nada más. Bueno, ella cree que no hay hijos favoritos. Te manda mucho salido, saludo, salido. Saludo Joyce, a Claudia también. Linda Quezada dice los hijos se aman por igual. Mi hija es mi princesa y mi hijo es mi príncipe. Claudia Morales dice que sí tiene y Carla Morales dice que sí tiene hijo favorito y bueno, seguramente otros no se atreven a confesarlo pero ciertamente el corazón a veces tira más a un lado que para el otro. Oye, vamos a hablar